y qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy juanry el correcaminos amigos estamos una vez más empezando este vídeo aquí en el estacionamiento de plaza puerto paraíso si ustedes vienen al de san jose vienen aquí a los cabos lo que les recomiendo es que busquen este estacionamiento en google map o igual aquí les voy a dar unas pequeñas instrucciones de cómo llegar y cómo llegar en lo que es el subcabos y de ahí qué es lo que vamos a hacer nuestro vídeo vamos a buscar artesanías vamos a darle los precios de todas las artesanías bueno no de todas de algunas cuantas y que ustedes vean los precios que tienen aquí en los cabos si son económicos son baratos ustedes comenten qué tal les parecen los precios si están bien la verdad este pues sí ellos aquí en los cabos es un poco caro es un poco caro mucha gente dice que es muy caro es que yo no puedo decirlo ustedes lo van a decir ustedes van a comentar lo que les parece aquí pueden dejar su carro le busquen en google map plaza puerto paraíso y de ahí van a caminar todo lo que es el centro de cabo san lucas o igual este pueden dejarlo en el lote 8 busquen ahí tenemos un vídeo que se llama los tres mejores los tres estacionamientos más económicos y igual aquí arriba se los vamos a dejar no acá acá se los vamos a dejar y este para que se vayan a verlo están muy especificados y cualquier cosa cualquier duda que ustedes tengan aquí comenten lo y igual ahí les contestamos vamos a decirles dónde se van a bajar porque es la pregunta que todo el tiempo me hacen aunque ya esté haya hecho muchos vídeos de de aquí otra vez se los vamos a dejar porque es bien importante para nosotros que ustedes estén bien informados así que nos vamos a ir aquí enfrente donde se tienen que bajar este es el centro del centro de cabo san lucas y esta es la avenida principal de de los cabos que vienen desde san jose del cabo vamos a cruzarnos la calle ah bueno igualmente nos vamos a voltear porque igualmente me han preguntado dónde tomo el camión de regreso a san jose del cabo aquí está el cambio de san jose que va para san jose esta es la avenida principal o la la trans peninsular que le llaman ahorita ya estamos en el centro aquí está el otro camión que viene de san jose a ver si lo alcanzan a ver de san jose este viene a san lucas y este apenas va para san lucas para san jose vamos a cruzarnos para aquel lado aquí se tienen que bajar ya el camión agarra hacia la derecha ahorita vamos a ir a lo que es los mercaditos de artesanías vamos a caminar derecho para allá vamos esta es una de las primeras tiendas que está aquí vamos a ir a otras más adelante donde son más pequeñas estas tiendas son muy grandes por lo regular no te dejan grabar entonces vamos a crear los puestos chiquitos estamos esperando a la paloma amigos y a la sugar que ahorita vienen fueron a un mandado pero aquí anda la paloma conmigo amigos ya está aquí la paloma ya empezamos a llegar a los puestos de aquí de este de este lado y que quieres que te compre paloma de verdad no de chisme amigos miren ya empezamos a llegar igual esta es la misma avenida no nos hemos desviado para nada empiezan a haber puestos de ropa y sombreros y hay mucho 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 artesanía aquí de este lado ahorita vamos a empezar a preguntar ya son aproximadamente en los tres minutos que hemos caminado de la parada de camiones hermosos i me Corre, corre, corre Miren amigos, estamos aquí Plaza Mi Pueblito, estamos aquí Venimos a un lugar que la verdad Son cosas muy impresionantes Aparte el detalle para hacerlo La verdad, necesita tener uno Mucha, mucha paciencia Que por lo regular nosotros no la tenemos Pero ellos que son especialistas En hacer esto, la verdad Tienen mucha, mucha paciencia Y son muy profesionales, así que Plaza Mi Pueblito, pueden venir a visitarlo Aquí mi amigo me va a decir Un poquito, como se hace El arte, arte huichol, verdad Arte huichol, así es ¿Tiene mucho tiempo ya haciendo todo esto? Pues ese ya tenemos A primer día, buenos días Este, ya tengo ya unos 20 años Aquí en Los Cabos trabajando 20 años Miren aquí está haciendo este Es un jaguar Para que vean que aquí se hace No hay ninguno igual Así es ¿Verdad? Porque es Así es Los pegan así, uno por uno Sí, pues de hecho La base es de madera, ¿verdad? La base es de madera Y ya luego lo cubrimos Con una capa de cera de abeja Y ya sobre la cera Lo vamos pegando de esta forma Y les voy a enseñar cómo Ay, qué paciente Pesamos agujas Y ya con la aguja nos ayudamos Para poder pegar las chequiras De esta forma Mira, van pegadas Una por una Una por una Así es como se van a pegar La cera la utilizamos como pegamento Ajá Así es Es recomendable este Que no lo tengan en el sol Donde hay mucha calor, ¿verdad? Pues sobre todo Estas piezas Pues son piezas de colección Ajá Que las tienen que tener En un lugar seguro Así es Lo que sí Pues la chequira Es una garantía Porque no es de plástico Es de vidrio El color que va a escoger ahorita De aquí a 10, 15, 20 años Va a ser el mismo color Pero nunca la va a cambiar Así es Así es Y ese árbitro es como Se llama Arte Huichó Nosotros somos el estado de Jalisco Nayarit, Durango Y parte de Zacatecas Y acá estamos En Los Cabos Pues promoviendo Promoviendo el Arte Huichó Somos artesanía Así es Así es amigos Pues miren Chequen Vamos a hacer una toma Este La verdad Bien increíble Como este Este está increíble Ah No me ha visto Para mí es esto Este está También súper Súper increíble Amigos Si tiene algún teléfono Ahorita igual Para si alguien Nos quiere contactar Tenemos gente de Estados Unidos Que nos ve Aquí en México También Colombia Este Quieren contactarlo Y venir directamente A comprar una pieza De las que ustedes Ya vean aquí Se pueden hablar O si tiene algunas Redes sociales Aquí mi amigo Igual abajo en la descripción Chequen en la descripción Les vamos a dejar Toda su información Para que se vengan A comprar aquí Plaza Mi Pueblito Está en la misma avenida Donde venimos caminando Ustedes ya vieron Plaza Mi Pueblito Igual él Si se contactan con él Pues le puede dar La información Cómo llegar Igual puedes hacer Este Envíos O solamente Directamente Hacemos envíos internacionales Personales Internacionales También Ahí está amigos Aprovechen Vamos a darle Un precio La verdad Los precios Por la paciencia Y el tiempo Que se dedica Más o menos Este cactus Cuánto tiempo Te dedicas En hacerlo Ese cactus Se ha trabajado Para dos semanas Dos semanas Se va a empezar En una pieza Un poquito más grande Este tiene un costo De 8 mil pesos Más o menos 8 mil pesos 8 mil pesos Amigos La verdad Que para estar En una Una oficina La verdad Que es increíble Vale la pena Miren El jaguar Mira este papá Este es gigante Cabezas de vaca Mira que nos están haciendo El molde El molde Como quien dice Ajá ¿Qué te parece paloma? Bien Muy chido Dile que te regalen algo Que me regalen algo Dice Bueno amigos Vamos a continuar Por estos lugares Y ahorita nos vemos Vamos a pedirles Toda la información Aquí a nuestro amigo Para que se vengan Aquí con él Hey amigos Ya nos pasamos Acá de este lado Después de lo que es El huichol Nos venimos Aquí a este lado Y hay unas cosas Muy bonitas Que les vamos a enseñar La paloma Le gustó mucho La mochila La bolsera Todo La pulsera Todo Todo Aquí la mochila Lo que viene acá Esta mochila De aquí Dice la paloma ¿Esa en cuánto la tienes? Esa en 400 Esa en 400 Aquí se ve mejor Porque el sol le pega Los llaveritos Estos tienen Diferentes precios En 80 En 80 En 80 Ok Miren los 80 3 por 200 Amigos Lo que más nos gustó Lo que nos gustó A nosotros Fueron Estas libretitas Amigos Que les comentaba Que les comentaba yo Este Del arco Del arco De los carros California Sur ¿Y cuánto está? ¿Cien? ¿Eso es cuánto dijo? Párate Si está ocupada Amigos Ahorita por lo menos Nos lo vamos a mostrar Mira Esta ruta ¿Por qué les digo esto? Porque por ejemplo En otros lados Lo que son las tazas Lo que son los lapiceros Lo que es Y esto no lo encuentras Pues en otros lugares De la república Estos son únicos aquí Ahí está el frío Acá Y si Ahí Por ejemplo Las tacitas Tacitas Con el nombre cabo Lógicamente No las encuentras En otro lado De la república Pero pues Son tacitas O como este tipo Miren Esto está muy padre Yo tenía antes Uno gigante Gigante Lo regalé ¿Por qué? Esto Esto vamos a ver ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quién es una campanita? Este del arco ¿Qué precio tiene? Está en $150 Miren amigos $150 La verdad Está muy muy padre Para tenerlo ahí En tu oficina En algún lugar De tu casa $150 Pues esto me imagino Que ya son más baratos Más económicos Así que ustedes Vayan calculándole El precio Esta amigos Está saliendo en $150 Esta $150 Estas $100 ¿Verdad? Sí Esto es como No sé Se mueve ¿No? Se mueve Dice la paloma Pues amigos Esto es aquí En la Plaza Mi Pueblito Pueden venir a comprar Estas tacitas Esta de cabo ¿Qué piso? $150 $150 también Esto está muy padre Amigos Miren Brilla muy bonito Una combi Y algún día voy a tener Una de estas yo Mira esta también ¿Esto es $50? Esto es de $60 $60 Amigos Están muy muy padres Papá Mira este Está muy bonito Amigos la verdad Aquí tienen mucha variedad Igual se pueden Se pueden venir Para este lado Mucha mucha variedad A mí me gustan mucho Los atrapasueños Si alguien un día Me quiere regalar uno Me puede regalar uno De estos O Igual Aquí los vamos a esperar Miren también venden Lámina Dibujos de lámina Y pues hay mucha Mucha variedad Las playeras Estas si son Otro tipo De manga larga Así que Vénganse a comprar aquí Está hasta el final De lo que es Mi pueblito ¿Verdad? Sí Amigos Los shots De cabo San Lucas Vamos a mostrarles Este que está bonito Para el otro No voy a cajear aquí 60 pesos Amigos Baratos Baratos Como en la huerta Dicen en mi pueblo A ver Paloma Amigos pues aquí Con Doris Pueden preguntar por Doris Si se pueden venir Aquí de este lado Ya nos vamos Vamos a continuar Con otros lugares Pero pues aquí Hay mucho surtido Hay mucho que escoger Así que Nos vamos Al siguiente lugar ¿Verdad Paloma? Sí ¿A dónde vamos ahora? No sé Vámonos Bueno Les voy a pasar Un poquito aquí afuera Porque acá afuera También tiene más surtido Aquí tiene vestidos Miren Y gorras Muchas gracias Doris Hasta luego Amigos Ahora estamos en el mercado Papagayo Amigos Esta camisa La pueden encontrar En 200 pesos Aquí en el mercado En el mercadito De artesanías El papagayo 200 pesos Cualquier camisa Que ustedes quieran Mercado Papagayos Ahí me voy a poner Esta camisa ¿En cuánto están? Esa En 400 En algunos lugares 80 pesos 100 pesos Depende del tipo De recuerdo Que sea Tequileros De los cabos 70 pesitos Amigos 70 pesitos Lléveselo Lléveselo Vara Vara Ahí este Miren Este es el que no debe De faltar De recuerdo Amigos Cabo 70 pesos Amigos 70 pesos I like it Estamos Donde estamos Allá es donde Estaba el arte Huichol Y nos brincamos Para acá Para este lado Que es Mi pueblito Algo así Y aquí es Papagayos Papagayo Papagayo Venimos aquí a otro lado Vamos a checar Otros precios Y pues esperemos Si a ustedes Les guste Más o menos Cómo están los precios Acá de este lado Estamos donde está El Cabo Guabo Acá está el Cabo Guabo Uno de los restaurantes Más famosos Para la gente De Estados Unidos ¿De verdad? Sí Cabo Guabo Donde está Donde viene a veces Cada año Viene Sammy Sammy Egger Algo así se pronuncia ¿Quién es? Sammy Egger Un guitarrista Muy famoso Y hacen mucha Mucha cola Aquí Cuando llega él Los gringos Se vienen a formar Dos, tres días Antes Para poder entrar Vamos a ver Un local Vamos a ver Este que está acá El primero Vamos a pasar El primero Cuidado Gracias Vamos a ver Este que está aquí ¿Qué les daremos a precios Amigos? ¿Qué quieren saber? Este que me siguen 80 pesos 80 pesitos Un buen recuerdo Amigos Para que se lo lleven Y practiquen Como la paloma A ver paloma Practicale Enséñales Cómo le va a hacer Amigos Vamos a ver Estas bolsas Que también están Padres ¿Cuántos? ¿Qué precios es esta? Están 700 Y 500 pesos Y 500 Estos amigos Hay sombreros También Que también Están muy padres A mí me gusta mucho Este creo que Este está Bueno este que resalta Un poquito Y el sombrero este También ahorita Lo vamos a poner Este ¿Ese qué precios es? Este en 300 300 pesos Amigos ¿Y este? El mismo precio 300 El mismo precio Amigos Para que se lo lleven De una vez Vamos a ver Que tal nos vemos Para cuando vamos A la playa ¿No te lo vas a comprar? 300 pesitos Como me veo Ustedes comenten ahí Miren Estos son para damas Y este Pueden venirse aquí En frente Del Giglin Marlin ¿Este en cuánto? Igual 300 pesos Todo parejo Amigos Todo parejo Para que se vengan A comprar Miren yo ya voy A estrenar sombrero ¿Te lo vas a comprar? La paloma me lo va a comprar No, no es cierto amigos Pero Está muy bien A mí me queda Un poquito grande Pero hay De diferentes Tallas Y hay con Con este Ahora sí Que con diseño Paloma Este sí No sé ¿Este en cuánto? Esta en 400 Esta en 400 Amigo Por el diseño Que está muy chido Tienen varios diseños Aquí Mira, mira ¿Cuál? Este está padre 400 amigos Este de la mariposa También está muy padre Esto es todo pintado A mano Así Todo, todo pintado A mano amigos Igual ya me pintaron uno Ustedes ya lo pueden ver Y este para Ponérselo a las mochilas Esto es Atrapasueños Atrapasueños Mira Ah, ese está padrísimo Sí El día de muertos El día de muertos Y también las gorras Amigos Gorras Baratas ¿Este en cuánto Las gorras? El 200 200 200 Un buen recuerdo Amigos Aquí lo pueden hacer Están enfrente De lo que es Un restaurante También muy famoso Giglin Marlin O está el Cabo Guabo En la pura En la pura entrada Del Cabo Guabo Aquí está Mi amigo Para que se vengan A visitarlo Y pues vamos Vamos a continuar Yo ando medio greñudo Amigo Ya mi gorra por aquí quedó Mira Me vi greñudo Dije No, no Algo anda mal ahí Y así lo iba a cambiar Fue un sombrero Amigos Bueno pues Nos vemos Caminando Sin grabar nada Y si yo quiero algo Nos paramos No Sin grabar Y sin comprar Sin grabar Y sin comprar No me grabes No me grabes Amigos Mi gallo se anda Arrojando Ay, caramba No me quieres Dar de comer Amigos Mi papá No me quiere Dar de comer No he desayunado Nada Y por su culpa No fui a la escuela Yo tanto Que quería ir Ay, ay Mira, mira Oh, mira Estos suéteres Están padres Gracias Sí, conmigo Hola, bienvenidos Sí, gracias Tenemos las playeras Recuerdos Y a ver Ok, gracias ¿Puede pasar? Mira esto De tiburón Sí, también tenemos Los collarcitos De diente de tiburón Ah, sí Oh, venden otra cosa Sí, pásenle ¿Le puedo pasar? Sí, sí Gracias Miren, amigos Aquí hay cosas Diferentes Muy bonitas también Aquí estamos en las cuevas ¿Verdad? ¿Las cuevas se llama? Sí Las cuevitas Las cuevitas ¿Las cuevitas? Plaza del sol Plaza del sol Oh, en corre camino Anda ¿Sí? Sí 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 Miren, amigos Encontramos un corre camino ¿En cuánto sale ese? Ese le cuesta 40 dólares 40 dólares Barato Para que se lo lleven Para que me lo regalen Para que te depositen Ándale Sí ¿Y este solecito? Ese le cuesta 80 80 dólares 80 dólares Amigos Y puede llevar un poquito Ahí para que se vea Padrísimo ¿Eh? ¿Qué brazo? Uy, está bien bonito esto ¿Compralo? Miren, amigos Miren, amigos Pueden ver Tortuguita Miren este de ajedrez Tiene el número de local aquí, ¿verdad? Ah, no Vengan a comprar este Me regalen este corre camino O sea, amigos Vengan y me hablan Y yo vengo por él Que lo paguen El solecito Trasión de lámina, amigos Ellos lo pueden empaquetar Por si ustedes creen Que se les va a ser complicado Llevárselo No Ellos les ayudan Ellos se lo empaquetan Igual ya se lo pueden llevar Pues más que nada Aquí en México Y Estados Unidos Plaza del Sol Con mi amigo Luis Para que compren Esta artesanía Salve Luis Nos vemos Gracias Saludos Y ahora vamos a ver las pulseras Y ahora sí Eh, amigos Pues ya nos despedimos Esperemos si les haya gustado Nuestro video Este Son Los precios que manejamos Aquí en Los Cabos Así que Si ustedes quieren venir Estos son los precios Tráiganse su buena lana Para que se compren Su buena artesanía Buenas camisas Buenos recuerdos Para llevarlos A cualquier parte del mundo Ahora sí que Eh Aquí igual Como les digo Eh Lo pueden empaquetar Lo pueden llevárselos fácilmente Amigos Pues es todo Este Síganos Coméntenos Igual Que es lo que quieren saber Que precios Quieren saber De que quieren saber Igual Los precios De las actividades Para paseos En lancha Aquí arriba Se los vamos a dejar Ya hicimos un videito Váyanse a verlo Y esos son los precios De artesanías Así que Síganos Denle a la campanita Suscríbanse Suscríbanse Y es importante Que le den a la campanita Para que le lleguen Nuestras notificaciones De nuestros próximos videos Eh Síganos en Facebook En Instagram Y TikTok Eh Hasta la vista Recuerden Sean el éxito Porque yo Soy el éxito Nos vemos Adiós Adiós Adiós